Bueno, hoy es lunes 27 de julio del año 2020, son las 5 de la tarde. Bueno, expectativas, ¿qué esperas lograr hoy? ¿Qué quieres cambiar? Bueno, pero es una larga lista. Ya movió la imagen, me la descuadró, estaba bien antes. Así. Otro poquito, otro poquito más, súbalo. Eso, ahí. ¿Así? Así está bien. Bueno, empecemos con la lista por la mitad. Como primero, hace aproximadamente 4 años, desde que tenía 15, sí, desde que tenía 15 años, me desmayo y no recuerdo nada. Los médicos han hecho innumerables estudios y no han encontrado la razón por la cual me desmayo y se ha vuelto una situación riesgosa porque me pasa en el metro, en la calle, en cualquier lugar. Como segundo y parte importante es el odio que siento hacia muchas personas. ¿Eso sí que siento hacia muchas personas, no puedo dormir bien las noches, doy vuelta y vuelta en la cama y por más que estoy medicada para el sueño, no lo logro. Espere, que estoy escribiendo. Se me calambran las manos y los pies. De un tiempo hacia acá, se me calambran y es bastante cansón que se le calambre a uno las manos y los pies porque no puedo hacer mayor cosa cuando estoy encalambrada. Espere, que estoy escribiendo. Yo le digo cuándo. Bueno. Listo, siguiente. Estoy deprimida la mayor parte del tiempo. La mayor parte, sí, me deprimo y no sé por qué me entra como una tristeza, así. Se la saco. Y así pasó la mayor parte. ¿Se la saco toda o le dejo un poquito de recuerdo? Si fuera toda es mejor. Bueno, la sacamos toda. Después no me haga reclamo. Aurelio, ¿usted por qué me la sacó toda? Ya ni me acuerdo cómo era. No, toda mejor. Me siento culpable por la muerte de mi mejor amigo. Mi mejor amigo murió en el 2015 y es algo que me ha hecho sentir culpable por muchos años. Es que muchos. Ay, son cuatro años y está diciendo es que muchos años. Vea, ese cuento no lo cree ni usted. ¿Usted cree que yo no sea aritmética? Cuatro años son muchos. Oiga, cuatro años apenas son cinco menos uno. O tres más uno. Nada. Mi mejor amigo. ¿Cómo se llama el amigo? ¿El nombre y el apellido? Sí. Dile Andrés. ¿Andrés? Sí. ¿Se llama Andrés? Listo. ¿Y usted fue la que disparó? ¿O usted fue la que le amarró la soga al cuello? No. Realmente él no murió por un disparo. Tampoco se arco. Entonces usted fue la que le pegó el COVID-19. Él murió por un disparo. Igual no avisamos. No. ¿Una qué? Él se cayó de un puente y se dañó. Y nosotros supimos de la caída. Los mejores amigos supimos de la caída y nunca le dijimos a la familia. Y a raíz de ese golpe, él murió. Entonces eso me ha hecho sentir culpable. ¿Culpable? ¿Usted fue la que lo empujó en el puente? No. ¿Usted como que no sabe lo que es culpabilidad? Siento que la vida no es nada sin mi hermano. ¿Siento qué? Mi hermano era mía. Siento que la vida no es nada sin mi hermano. ¿Murió tu hermano? ¿Qué le pasó? Mi hermano murió accidentado el año pasado. Un accidente de tránsito. ¿Cómo se llama? Samuel. Listo. ¿Cuántos hermanos son ustedes? ¿Cuántos hermanos son ustedes? Cuatro. ¿En total eran tres? No. En total tengo tres hermanos y yo somos cuatro. O sea, somos cuatro hermanos sin contar a Samuel. Pues, con el que murió. Ah, somos cuatro con el que murió. No, no, contando a Samuel. Contando a Samuel somos cuatro hermanos. Siento mucho miedo al enfrentarme a los grandes retos de la vida. O sea, todos estos obstáculos y esos retos que trae la vida, me da miedo y no sé por qué. Listo. Tengo un complejo de belleza toda la vida. Yo fui desde niña. Me hicieron bullying en el colegio porque era la feita y porque era morenita y eso. Y eso ha hecho que yo a lo largo de los años empiece a crecer y yo misma sienta que soy fea. Que no soy una mujer hermosa. Que no tengo belleza. Listo. Hay días en los que deseo no haber nacido. No sé por qué hay días que siento que no tuve nada que venir a hacer a este mundo porque vine, tanto sufrimiento, tantas cosas malas. Y quisiera no sentirme así. Listo. Me siento insegura conmigo misma. Pero me dijo que apenas voy en haber nacido. Ustedes, la tira, va a hablar muy rápido por los de Antioquia, escribimos muy despacio. Sí. Listo. Entonces querías dejar a tus nietos sin conocer a la abuelita. Ay, qué pillada le pegué. Ay, hay días que sí. La pillé. Quería dejar a los nietos huérfanos de abuelita. Ya me la pillé. Sí. Me siento insegura conmigo misma. Siento que no soy capaz de lograr nada, que lo que me propongo no me va a salir. Es una inseguridad rara. ¿Estás segura de eso? Sí. ¿Sí está segura? Ah, entonces sí se siente segura con algunas cosas. Listo. Punto siguiente. Tengo baja autoestima. Desde muy niña he tenido la autoestima muy baja. Demasiado, digo yo. ¿Se la subo bastante? Sí. No. No, a tanto punto que sea una antecipa buena que no se vuelva en ego, porque si me la sube mucho, me vuelvo muy egocéntrica. Yo le pongo a escoger y usted me dice, ¿la quiere como la autoestima de Maradona, el argentino? ¿El jugador de fútbol? No, es mucha. ¿La quiere como la autoestima de Trump, el presidente de Estados Unidos? Uy, no. No, tan allá no. Tan allá no, no, no. No, entonces la pongo más bajita que la de Maradona. Sí. Bueno. Que sea una autoestima buena, que no se sienta seguro, pero tampoco se crea la última maravilla. Ah, bueno. Punto siguiente. Pierdo el apetito con facilidad. Yo vivo hace, ¿qué hace? Casi dos años con mi tía y desde ahí yo como poco. Yo era de comer mucho en mi casa y acá no como casi nada. Si usted quiere comer mucho, yo la pongo como un tanque. Usted autoríceme. No, 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 no. No, tampoco es decir. Quiero que mi apetito sea un apetito saludable, que yo pueda comerme las tres comidas que están autorizadas y que comer lo que me alimente, dejar comida chatarra. Y quiero bajarle la idea al mecato, porque yo como mucho mecato, me encanta estar comiendo dulce, picando aquí, picando allá. Ah, qué pillada le pegué, qué pillada le pegué, la que no cae día, cae noche, pero cae. Creo que perdió el apetito y me acaba de decir que la pasa comiendo mecato. Y quedó grabado. Sí, pero vea que yo como mecato, pero me apetito por las comidas nutricionales, que es el desayuno, el almuerzo y la cena, no, y eso he hecho una varita, dice mi mamá. Listo. Amarra el micrófono que te queda de azul la boca porque se va resbalando, se va resbalando y queda en la mano. Mira a ver cómo lo amarras ahí a la blusa o le haces un nudito. Para que no se baje. Un momentico, ¿qué? Que el micrófono quede más. Eso ahí. Fijaos aquí. Sí. O con un ganchito lo sostienes ahí, esa es. Ahí ya quedó mejor. Ahí. Sí. Bueno. Bueno. Punto siguiente. ¿Quién está por ahí, María? Me enojo por cualquier... ¿Quién está por ahí? Me enojo por cualquier cosa. Ah, mi tía María. Me enojo por cualquier cosa. Vea, ese cuento no lo cree usted. Me va a decir que se enoja por esto. Me va a decir que se enoja por un mouse. Me va a decir que se enoja por una taza con café. Usted no se enoja por cualquier cosa, por algunas cosas. O me enojo con facilidad. Pero, bueno, en las palabras correctas, me enojo con facilidad. Ah, eso sí. Puedo estar hablando de fútbol y si no me gustó que dijeran algo contra mi equipo, me enojo. ¿Cuál es su equipo para no ir a meter yo las patas y en pronto hablar mal de él? Atlético Nacional y Real Madrid. Y bueno, además de la selección Colombia. Y yo aquí iba a hablar mal de los verdes. ¡Oh! No, 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 no. Iba a hablar mal de Messi. No, 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 no. Los verdes. Messi no es del Real Madrid por él. Él puede decir lo que quiera. Casi meto las patas. Bueno, punto siguiente. Estoy ansiosa gran parte del tiempo. Me inventa una ansiedad. Y cuando me siento así, lo que quiero es comer dulce, comer caramelo. ¡Ay, qué pillada! Ah, no, yo no como nada, yo no como nada. Yo perdí el apetito. Yo hace dos años que estoy con mi tía, yo no como nada, no como nada. Y de un momento a otro me conversaron, no, pues yo como mucho mecato. ¡Oh, chatarra! Yo como bastante. Pero comida saludable. Y ahí me acaba de decir que come muchos dulces. Pero es que los dulces no son comida. Los dulces son mecato que daña el cuerpo. Tiene mucha azúcar. ¡Claro! Tiene mucho carbohidrato, mucha azúcar. 17. Como dulce, como muchos dulces. Listo. Siguiente. Tengo pesadillas y siento presencia. En las noches, hay noches largas y abrumadoras que me dan pesadillas y siento como que hay alguien cerca de mí. Como que están acechándome. Vea, le voy a decir algo. ¿Usted le tiene miedo a los muertos? Ah, ¿que si le tengo miedo a los muertos? Sí. No. Miedo a los vivos, a los muertos no. A eso sí. Porque ya le iba a decir que usted duerme todas las noches con un esqueleto. No, sí. A los muertos no le tengo miedo. A los vivos sí, porque a esos sí hacen daño. Bueno. Siguiente. Y esta sí es grave. Me da miedo hablar con la verdad. Y no sé por qué. Y no me da miedo hablar con la mentira. No, no. Espere un momentico que ya me la pillé. Y quedó grabado. Me da miedo hablar con la verdad. Pero no me da miedo hablar con la mentira. Oye, que eso está como raro. O sea, que usted es muy mentirosita. Bastante. Hay situaciones donde quisiera decir la verdad de algunas cosas y opto mejor por decir esa mentira piadosa que dice uno y después la mentira piadosa se crece y se estalla la bomba y se vuelve un desastre. Mentira piadosa. Usted es a santificar de tantas piadosas que ha dicho. Sí, he dicho muchas. Y ese es un problema que tengo. Lo tengo con mi tía. Lo tengo con mi mamá. Yo veía a mi mamá y para decirle la verdad era complicado. ¿Y cómo sé que todo esto que usted me ha dicho es verdad? ¿Cómo sé? Porque aquí está la lista de las cosas, de todo lo que quiero cambiar. Ah, bueno. Punto siguiente. No sé si es por por el miedo que le tengo a los hombres. Tengo miedo a los hombres. Las cosas que me hagan así. Tengo miedo a los hombres. Pero a las hembras no. A los hombres sí, pero a las hembras no. A los hombres sí, pero ¿qué? A los hombres les tengo miedo, pero a las hembras no. O sea, por una O. Si es con la O, le tienen miedo. Pero si es con la E, no les tienen miedo. A los hombres sí. Y a las hembras no. Ah, porque no me meto con las hembras. Mi relación es sentimental con los hombres, entonces ellas no me han hecho nada. Ah, bueno. A ver, ¿qué le han hecho los hombres? Confíese. A partir de los ocho años yo viví un abuso, entonces a partir de esa edad siento que todo el que se me acerca va a hacerme lo mismo, el miedo a que vuelva y me pase. No, ya no le va a pasar. Le pasó cuando tenía ocho años, pero usted ahora tiene ya diecinueve. ¿Qué le va a pasar? ¿Ya usted está muy grande? ¿Ya usted no se deja hacer eso? ¿O sí se lo va a dejar hacer? Pues que no solo pasó a los ocho. ¿A los qué más? A los catorce también intentaron. Ah, no es que intentaron lo mismo que no hacer. No, un momento. Intentaron. Usted no sabe cuántas veces he intentado yo ganarme la lotería y no me la he podido ganar. No es que intentaron lo mismo que no hacer. Pero se siente el mismo miedo y es el mismo miedo de cuando le hicieron a ver la misma cara de maldad en la persona que quieren hacerte daño. El miedo que uno quería olvidar, que uno estaba dejando en el pasado, se retoma en esas edades y se ha quedado conmigo. ¿Y a usted le quitamos eso? Soy una persona débil. Yo quisiera ser fuerte, quisiera decirle no a muchas cosas, quisiera sentirme con la capacidad de luchar, pero no, me quedo estancada y digo no puedo y me quedo en no puedo. Entonces soy pesimista negativa. Sí. Listo, pesimista negativa. Listo, ¿qué más quiere cambiar hoy o retirar? No manejo bien el dinero. Soy mala economista. Son cualidades. Hay gente que es buena para los negocios, hay gente que es buena para la carpintería, hay gente que es buena para las cuestiones prehospitalarias, hay gente que es buena para robar, hay gente que es buena, o sea, usted puede que sea buena para otras cosas, no es buena para manejar el dinero, pero sí es buena para gastárselo. Pero mire, yo, eso es, yo hago un negocio y me sale bien, pero me gasto la plata y se me desaparece, yo digo que me la gasté y dice porque ya no tengo plata, quisiera ser como mi mamá, mi mamá, cuando menos piensa uno ella tiene un ahorro y quién sabe dónde lo sacó. Porque si a usted le gusta comprar cosas, yo tengo páginas para vender, no sirven para nada, pero se las doy baratas. Y lo que pasa es que no compro casi nada, yo no tengo casi nada, no digo que tengo ropa, zapatos, que tengo accesorios, no, se me desaparecen, me cato y en muchas cosas y a la hora de la verdad yo digo como que, pero no compré nada, no hice nada con el dinero que gané. Listo. Punto siguiente. Quiero repotenciar mi cerebro porque quiero mejorar académicamente, no estoy mal, pero quiero, quiero estar como con el bachillerato, ser la mejor, porque se me olvidan las cosas, a mí me mandan a hacer algo ahorita y si no lo hago ya, si estoy haciendo otra cosa y no lo hago ya. Quiero académicamente y repotenciar mi cerebro para que no se me olviden las cosas. Estoy muy joven para estar olvidando cosas por ahí. No, 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 mire, 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 para qué inventaron esto, mire lo que yo tengo aquí, vea, notas, vea, notas, notas. Yo también las tengo Notas Y para que el celular tiene las notas No es para lo mismo el celular No es que uno tiene que recordar Muchas cosas La cuestión es que yo no tengo celular Entonces consígase una cosita de estas Vea Las venden Yo tengo las notas Una libretica vea Una libretica Y ahí anota todo Por eso se llama nota lo que anota En la libreta de notas Yo también tengo las notas de memoria Vea A veces estoy parado ahí en la puerta Y no me acuerdo Yo estaba entrando o estaba saliendo A ver en que dirección yo Ah no si estoy en dirección de salir Estaba saliendo No y me pasa Que yo entro a la habitación Y me paro Yo que vine a la habitación Que yo era para la cocina O iba para el baño Y termino la habitación Ah no 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 Si se está reventando Y va para el baño Listo Siguiente He tenido un problema Con el inglés He intentado He tomado cursos He tenido profesores Intento aprender inglés Intento Quiero aprender No Espera un momentico Usted dijo dos veces Intento Usted no sabe lo que significa intentar Es lo mismo que no hacer Intentí ir a Urabá No fui Intenté bañarme en el mar No me bañé Intenté comer agua de coco No comí agua de coco Intenté Venirme en avión No me vine Porque es que intentar Es eso Intentar es lo mismo Que no hacer Bueno Estudio inglés Ahora sí Hago cursos Tengo profesores Y No me No me entra Tengo un bloqueo Con el inglés Que yo digo Pero por qué A ver Desde el bachillerato A ver Vamos a mirar ¿Cuál es tu nombre? ¿Estás feliz? Uuuu Ah Yo Yo estoy feliz Sí Ah Sí Sí Yo estoy feliz Esa es Ok ¿Cuál es tu nombre? Juan Mi No Eh My name is Alicia Ah sí Yo que sí sabe inglés Se da cuenta que sí sabe Lo que pasa es que tiene que votar el suelo hablar en inglés Ah Pero Es lo No Es lo va O sea Yo le contesto a usted Buenos días Buenas tardes Cuando ya Me preguntan Algo Algo largo Yo me quedo como que ¿Qué dijo? ¿Qué? Y Vea usted se va a tener que conseguir Me pierdo Se va a tener que conseguir el celular Porque eso está aquí en el celular Google lo tiene Traductor simultáneo Ah Y usted me habla en español Y este aparato me habla en inglés Usted habla en español Este aparato Si yo le digo me habla en italiano Es una aplicación que se descarga Es de Google Pues Hay varias Pero una es de Google Yo uso la de Google Y yo viajo por el mundo Pero yo quise Sí Pero yo quisiera O sea Como quitar ese bloqueo Y tener la posibilidad De De hablar con una persona Cara a cara Sin tener que mirar las notas O el celular Y aprender con facilidad Y Tener un lenguaje fluido No el El normal De un De un gringo Pero sí que uno se entienda Con la otra persona Listo Punto siguiente Lloro O sea Me dan ganas Me dan ganas De llorar de repente Y me pongo a llorar Y me paro a analizar Y yo ¿Por qué estoy llorando? ¿Qué pasa? Yo no debería estar llorando Y debería estar feliz O sea Yo lloro Y no sé ¿Por qué estoy llorando En ese momento? Me siento cansada Físicamente Pareciera una mujer De 50 60 años Con el cansancio Que tengo encima A mis 19 años Me siento cansada Como de 50 Listo Tengo dolores en el cuello La espalda Se me cansan las piernas De un momento a otro Salgo así Salgo a caminar Y la pierna derecha Se me cansa Que no la puedo ni levantar Listo Voy a abrir la puerta Para que entre aire No estar tan encerrado Bueno Y abra aquí la ventana Un poquito Oye Oye Para que fui Para que fue que yo abrí la ventana Ya se me olvidó Era para que entrara aire Debió haber escrito en el papelito Voy a abrir la ventana Para que entre aire Para que entre aire Ah bueno Punto siguiente Bueno Me dan fuertes dolores de cabeza De un tiempo hacia acá Los dolores de cabeza A veces son insoportables Que yo digo No estoy llevando sol No estoy así Sí Todo Le dejo un poquito Eh Todos Bueno ¿Qué más? Eh Tengo visión borrosa Ya no veo casi Ojo De pronto Están necesitando gafas Y ahí podría explicarse También el dolor de cabeza ¿Usted no ha ido al oculista Si necesita gafas? Mmm No Pero en mi carrera Me dijeron que soy Tengo hipermetropía ¿Ves? Porque Veo de lejos Pero no veo de cerca ¿Gafas? Vea para eso Inventaron esto Las gafas Hay que usar las gafas Eh Si me va a tocar Ir a la oculista A ver Si ¿Qué más? Mmm Grave Eh Intentos de suicidio Ah Eso sí Y eso sí No me lo dijo de primero Eso sí me lo dijo de último Por si yo no me daba cuenta Eh Si Tuve intentos de suicidio Hace unos Hace unos años Por todas las situaciones Que me pasaron Y quisiera no No volver a tener Ese sentimiento Que se vaya Que No Es que usted no me puede dejar A sus nietos Sin conocer la abuelita Sí No Ojo con eso ¿Qué más quiere cambiar? Y el último El último punto es Que Siento que El mundo se me oscurece Yo voy caminando De repente Y Me quedo oscura Y siento que Que el mundo como que Como quisiera Maretas Así el piso Y se me oscurece todo Me toca sentarme O agarrarme de algo A mí me pasa lo mismo Pero es de noche Pero de noche El mundo es oscurece Normal Listo ¿Qué más? ¿Quién ha Ya estará la última ¿Quién ha muerto Que te haya querido? Mi hermano Mi hermano Y mi mejor amigo Son las personas Con quien más trataba Y que más he querido Y me han querido Más que todo Mi hermano Era mi mejor amigo Mi confidente Que me guardaba Secretos Y mi amigo ¿Cómo es que llame El amigo? Andrés El segundo nombre Es Andrés Listo Entonces vamos a comenzar Cierra los ojos Vamos a iniciar Con un ejercicio preparatorio Probatorio Probatorio De exploración Psicoemocional Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Elige un momento Cualquiera De tu vida Triste o alegre Miedo o enojo Niña o grande Al llegar a cinco Quiero que me digas Eso que elegiste Algo que te marcó Uno Dos Si era de día O era de noche Tres ¿Con quién estabas? Cuatro Estoy Estoy ¿Qué está haciendo? Estoy saliendo De la escuela ¿Y para dónde vas corriendo? Voy para mi casa Cuidado 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 Te caes No tiene afán De correr O es que la están esperando Mucho en la casa No, no corra mucho Que de pronto Se cae Y va sola O vas con alguien Mi primo viene detrás de mí Y me dice que lo espere Espéralo Yo no quiero Porque él es muy malo ¿Cómo se llama? Hernán ¿Es qué? ¿Y es primo tuyo? Sí ¿Y cómo se llama? Hernán Hernán Quiero hablar un momento con él Permítele que se exprese a través de tu mente Quiero hablar con él Voy a contarte una tres y cambias Hernán ¿Para qué estás persiguiendo a tu primita? Quiero hablar con ella Pues dígale que usted quiere jugar Ella no quiere Deja un momento Yo le digo a ver si Si para y juega contigo Alicita Hernán quiere jugar No Es muy malo Hernán Alicita Está diciendo Que tú no te portas bien con ella Es que ella me gusta ¿Y es bonita? Sí Claro Es su prima Entonces qué orgullo Dígale a los amiguitos en la escuela Que esa niña bonita, linda que hay Es prima suya Dígaselo Estamos solos Es un camino solo ¿Y qué tiene que le guste la primita? ¿La primita es bonita Estando sola O estando Lleno de gente? El que es bonito Es bonito ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y ella es bonita? ¿Y cuántos años tienes tú, Hernán? Tengo trece O sea, un niño grande ¿Y tu primita cuántos tiene? Tiene ocho Ah, no Pues cuídela Es su primita ¿Y entonces qué le estás diciendo a la primita? ¿Que quiere jugar a qué? Que yo quiero que ella sea mi novia Ah, pues eso es un juego Y ya le dijiste ¿Y qué dijo? Que no Es que ella todavía Que nosotros somos primos Y además está muy pequeñita Es que tiene ocho añitos apenas Ella no te entiende ¿Qué es eso de novia? Jueguen a otra cosa que ella entienda Ella está corriendo No me quiere escuchar Ah, no Y ella corre mucho Mira a ver si la logra alcanzar Porque ella corre mucho Mira a ver si la alcanzas Si la alcanzas A los novios Ella dice Que eso es malo Pero explícale Que es a jugar Nada más No quiere Dice que me vaya A ver Yo si entiendo Yo te ayudo Yo la convenzo ¿En qué consiste el juego? En que ella sea mi novia Y hagamos lo que hacen los novios ¿Y dónde has visto tú Lo que hacen los novios? Es que usted ve mucha televisión Sí Y mis amigos Ya yo soy un hombre grande Es que hombre grande ¿Cuántos años tiene? Trece Trece A trece le tengo que restar La tercera parte Que es el tiempo que tú duermes Porque usted duerme Ocho horas diarias Por lo tanto Es tiempo de inconsciencia Hay que restarlo Ocho horas diarias Es la tercera parte De un día Por lo tanto En trece Tengo que restar Cuatro años Un poquito más de cuatro Pero voy a restar cuatro Quedan ocho A ocho Tengo que restar Dos años Cuando tú eras bebé Aprendiendo a caminar Aprendiendo a hablar Tampoco lo puedo contar Quedan seis A seis Le tengo que restar El año de kinder O pre-kinder Usted tenía que sentar En el pupitro Que le decían Usted no podía hacer Lo que le diera La gana Quedan cinco años Todo muy bien Entonces tenemos Un niño de cinco años Con una niña Que si hacemos Las cuentas Otra vez Tiene cuatro De conciencia Entonces un niño De cinco años De conciencia Con una niña De cuatro años De conciencia Listo Hasta ahí vamos Muy bien Un par de niños Y que es lo que Hacen los novios Yo veo que es la película Que te contaron O que viste Se cogen de la mano Se tocan Ah pues Al cogerle la mano La está tocando O es que Qué más le quiere tocar A la niña Sí pero yo Sí pero yo Quiero más allá Le quiere tocar Los botoncitos A la niña Un par de botoncitos Que es lo que La niña tiene Usted también Tiene esos botoncitos Hernán Usted no se ha quitado La camisa Y usted no ha visto Que tiene unos botoncitos Iguales a los de la niña Sí pero Ella es una mujer Ah y ¿Y cuál es la diferencia? No es piel Y los botoncitos No son iguales Compárelos Vamos Quiten la camisa Y miren sus botoncitos Y díganme si son distintos A los de la niña O están en un punto distinto Los de la niña Están arriba del ombligo Y los suyos Están abajo del ombligo Están en el mismo punto No Usted tiene orejas La niña también tiene orejas Usted tiene nariz La niña también tiene nariz Usted tiene cinco o dos en las manos La niña también Entonces ¿Qué es lo que quiere tocar? Todo su cuerpo Hay que tiene de especial Contame A ver si me convencí Yo también la toco Que ella es una mujer Para eso se hicieron Sí pero cuando estén grandes Que eso esté desarrollado Que la niña tenga senos Pero que senos va a tener Es que ella ya está grande Ocho añitos Cuatro de conciencia Sí Muy grandes Hernán Usted sí no sabe de senos Bueno Los toca y qué Listo Son blanditos Se lo digo de una vez Es como tocar Un par de naranjitas ¿Y entonces qué? Vamos a Usted me tiene que convencer Para yo también convencela a ella Y decirle Listo Alicia Juegue Que ese juego parece Que está como bien Pero jugar a tocar las naranjitas Es como tocar un par de guayabas Listo Entonces Le toca las naranjitas A la niña y qué Y quiero que sea mía Listo Se la regalo Tómela Pero entonces Le tiene que dar el estudio Cuando ella se enferma Tiene que pagar el hospital Si ella quiere tener un anillo Con un diamantico Usted lo tiene que dar Porque es suya Si ella quiere ir a cine Usted le tiene que pagar El boleto Si ella quiere ir a Cartagena En avión Usted le tiene que pagar El boleto del avión Porque es suya Listo Se la doy Tómela pues Vamos a jugar a que yo Le la regalo Entonces Yo tengo plata Tiene plata ¿Cuánto tienes? Contame Hernán Yo paso con plata en el bolsillo Todos los días Pues que te da tu mamá Palmecato en la tienda En el colegio ¿Cuánto tienes que pagar en el colegio? ¿Cuánto tienes? No Yo vendo cosas con mis amigos Contame que vendes Dulcecitos de los buenos Y con eso Que tiene obligaciones Que tiene obligaciones Que yo se la regalé No, no señor No, no señor Usted está equivocado Las mujeres son para formar el hogar Tener los hijos Pues algunas Otras si estudian Y se hacen profesionales Y les va muy bien Pero estamos hablando De Alicita Que tiene ocho añitos Esa es la oferta Que usted le está haciendo Venga váyase conmigo Y yo la pongo a trabajar La pongo a vender dulce En los dulces No, a ella le van a hacer Ofertas mejores Cuando sea grande Cuando sea profesional Mejor dichosa oferta Si yo fuera Alicia Le digo de una vez que no Me han hecho ofertas mejores Pero déjeme hablar un momento Con la niña Como ella está escuchando La conversación Alicita Te tienta la oferta Que te está haciendo Hernán No Yo no quiero nada con él No, no Hernán Definitivamente Cambie la oferta Esa no le sonó Mejore la oferta A ver yo le pregunto Su pipí Es espectacular Es como de pasarela De modelos Es digno de mostrar En una vitrina A ver si por lo menos Por ese lado la convenzo Su pajarito No, pero si aguanta Ah, no, no, no Un pajarito que aguanta Que no es de exhibición Que es del montón No, no, tampoco Mejore la oferta A ver que le ofrece No, es que cuando yo quiera A ver yo le pregunto A ver si acepta Oye Alicia Hernán dice que te muestra El pajarito cuando tú quieras No, yo no quiero nada con él Hernán No le llamó la atención Tu pajarito Mejor dicho Su autoestima Va a quedar por el piso Hernán Su ego Va a quedar sin valor Dice que ese pajarito No, que le van a mostrar Cuando sea grande Pajarito Mejores que ese ¿Qué otra cosa tienes Para ofrecer? Nada No, ya no tiene más Para ofrecer Ya se le acabó la oferta Ahora Alicia Mira si se descargó el celular Ah, no, está bien ¿No? Se acabó la oferta Hernán Vete Acompaña a la niña Hasta la casa Alicia Le perdonas esas ofertas Que no valían la pena Que te hizo Él hace la oferta Y él espera Si a usted Le llama la atención Uno Le parece muy linda Y eso es cierto Si me está escuchando ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿No escuchas? Sí, sí Le escucho Ah, bueno Entonces cierra los ojos ¿Qué fue lo que pasó? ¿Te hablaron? Sí Alguien estaba llamando Entonces cierra la puerta Para que no perturben Y no te interrumpan O dile a María Que cierra la puerta Y que se quede afuera Pero si estaban llamando Al celular Ah, listo Entonces ahora sí Cierra los ojos otra vez ¿Perdonas a Hernán Por nada Mejorar la oferta? Porque Uno Le pareciste bonita Y eso es cierto ¿Cómo vamos a negar Algo que es verdad? Dos Él quería Jugar a los novios Él quería tocar A su primita bonita Pero la primita bonita No tenía nada para tocar Un par de botoncitos Y una rayita Conclusión ¿Lo perdonas? Es que me hizo mucho daño A ver un ejemplo De un daño que te hizo Yo no quería Le empezó a tocarme Listo Empezó a tocar a la niña Él abusó de mí Yo le decía que no Que me dejara quieta Abusó de mí Ahí te equivocaste Yo estoy poniendo cuidado Porque ahí te equivocaste Él no abusó de ti ¿Qué le hizo a la niña? ¿Le hizo algo con el pajarito? Sí A la niña Que claro que no fue a usted Aurelio que sí fue a mí Que no Aurelio usted no estaba ahí Yo no estaba ahí Pero se aritmética No fue a usted Aurelio que sí Vea le voy a demostrar Que no fue a usted Ese pelo que ahora tiene en tu cabeza Es el pelo de la niña No No es No es El de la niña lo cortaron Y lo tiraron a la basura Esos dientes grandotes Que tiene en tu mandíbula Son los dientes de la niña No No Ese esqueleto grande Talla 16 El doble del esqueleto de la niña Que era talla 8 Es el esqueleto de la niña No No Esos pechos grandes bonitos Que ahora tienes Son los dos botoncitos de la niña No Ese forro de piel Que cubre ese esqueleto Es el forrito de piel Que cubría el esqueleto de la niña No Entonces ahora yo sí te pregunto Él te tocó a ti No Él abusó de ti No Ahora sí ya no entendimos De la niña sí Eso no lo podemos negar Pero es que la niña no existe Hace mucho tiempo Que la naturaleza Desintegró a la niña En un proceso lento Que usted ni siquiera Se dio cuenta Cuando Entonces ahora sí Lo perdonas Por haberle tocado Los botoncitos a la niña Sí Entonces perdónalo Por haberle tocado Los botoncitos a la niña Y él se emocionó Tocando esos botoncitos Y sacó un gusanito Que él tenía Porque usted y yo sabemos Que era como un gusanito Y él feliz con su gusanito Pero esa niña no existe Entonces en ese espacio Que acaba de quedar libre Con ese perdón ¿Qué quieres colocar? Algo bonito Feliz Positivo Vea podemos hacer algo Mucho amor No Y también podemos hacer algo ¿Qué era lo que él tenía Entre las piernas? Un gusanito Y a usted de escuela Le enseñaron La metamorfosis del gusano ¿Saben en qué consiste La metamorfosis del gusano? ¿En qué se transforma? En mariposa Entonces ojo el susto Que le va a dar Cuando él descubra Que eso se le transforma En una mariposa Y sale volando Mientras yo tomo café Quiero ver la cara Que él va a poner Cuando se quede Sin gusanito Él está adustado ¡Ay claro! Imagínese Tremendo susto Él viene orgulloso De su ganito Y sufrió la metamorfosis Y se le transformó En mariposa Entonces imagínese Andrés Mariposo No, qué ofensa Esa es la ofensa Más grande Que le pueden hacer Que le digan mariposo Pues ya entendiste Por qué Por la metamorfosis Ya con eso Se le bajaron los humos Ya con eso Se le bajó Ese ego que tenía Entonces ahora sí Vete a jugar Vete a hacer otra cosa Y como decía mi abuelo La que ríe de último Ríe mejor Y vamos a otro momento En el que te hayas sentido mal Puedes ir por ejemplo A cuando tenías 14 años Porque 14 es el doble de 7 Y observa Qué está sucediendo Voy para mi colegio Voy para mi colegio A las 5 de la madrugada No, no, no Hombres encapuchados Con uniformes Igual A los del ejército Militares Pues si están encapuchados Debe ser guerrilla Uno de ellos Me dice que pare Yo estoy muy asustada Pues no vayas a correr Si corres Te pueden disparar Es mejor que digan Aquí paró Alicia Que no Aquí cayó Alicia Me dicen que Que hago sola Que a dónde voy Primero dígales Que ellos no saben Español ¿Cómo así que Que hace sola? Pregúntales Que ellos Entonces Que son Que si ellos No son compañía Dile Sola Yo estoy con ustedes ¿Cómo que sola? No, ignorante En español Vamos No sea bobita Contésteles Díganle Yo no estoy sola ¿Cómo que no está sola? No, no estoy sola Es que ustedes No son nada No estoy acompañada Están muy bravos Me están gritando O sea que ellos Piensan que tú eres sorda Imagínense No saben hablar español Preguntan cosas Que son evidentes Y luego Asumen que eres sorda Y que están gritando Que ellos Son los que mandan Que dieron una orden Listo Es que Se creen muy fuertes Porque tienen armas Y son varios No les discutas eso Dile Sí Yo sé Ustedes son los que mandan Ustedes son la autoridad A ver señores De autoridad Que me van a proteger Ya que ustedes Son los que mandan No sea bobita Contésteles Uno de ellos Se echa a reír No, no te eches a reír Porque Ellos tienen el ego Muy alto Imagínate Uniforme Diciendo que son Los que mandan Tienen arma No, está bien Que ellos no sepan hablar Pero no te eches a reír Contrólate Dice que me ha estado observando Desde hace muchos días Dice que te ha estado esperando Pues dile que ya llegaste No sea bobita Contéstele Dice que Dice que Yo voy a ser su mujer Que como el manda Tengo que Casarme Listo Dile que Que te ofrece A lo mejor Tiene una buena oferta Mejor que la que tenía Andrés Pregúntale Que te ofrece Me dijo que yo no estoy en condición De pedir nada Que el que manda es él Y él hace lo que se le da la gana Listo Perfecto Pues vamos a ver Qué Qué es lo que va a ser Como tan bueno A ver Hasta dónde Tiene ese ego Razón O no tiene razón ¿Y cuántos son? Hay cuatro Cuéntalos Son cuatro Cuatro Y el que habla es uno Y el que habla es el comandante Eso creo Listo Esperemos a ver Qué hace el supuesto comandante Que Te está ofreciendo Matrimonio Imagínate La señora Del comandante Si te entiendes Pero ellos se ven Que son gente mala ¿Qué dijo? Se ven Que son gente mala Siga en la corriente No les lleve La contraria Dice que yo tengo Que hacer lo que él diga Listo Si no me mata a mí Y a mi familia Listo Esperemos a ver Qué es lo que dice Pero mal Cuál es el ofrecimiento Dice que él va a estar Conmigo Por las buenas O por las malas No, en este caso Por las buenas Porque usted está muy bien Usted es bonita Él sí puede estar Con las malas Pero yo no pienso Que él quiere estar Con las malas Estando aquí la buena La bonita Y entonces ¿Cuál es el paso A seguir? ¿Ya te dijo Dónde va a ser eso? Espérate que se interrumpió Como la voz Repite otra vez Me dijo Me dijo que tenga Me dijo que tengo Que ir al campamento Ah, que tienes que ir Al campamento Listo Yo le digo Que no Que no quiero Que voy a llegar Tarde a mis clases Exacto Alguien viene Vienen algunas personas Vienen unas personas Listo Esperemos ver Cómo se desarrolla La acción Yo forcejeo Con él Y empiezo A gritar Está apuntando En la cabeza Me dice Que me calle Bueno Estamos aquí Con una joven Valiente Wow Bonita Y valiente Esto está poniendo Bueno Le digo Que si se cree Muy hombre Por tener un arma Que me dispare Si es muy hombre Wow Esto se puso bueno Este Le salió Un toro A ese guerrillero Esto va bien Desarmada Pero valiente Le digo Que si Que espera Para hacerlo Si acaso Me ve temblando Algo Que me dispare O que O es que Tiene mucho miedo Wow Ya se cambiaron Los papeles Ahora El control De la situación Lo tomaste En tus manos Vas muy bien No sé Que de nada Me sirve Esta valentía Que yo no tengo Un arma Y él tiene El control Ya sabemos Que el control Lo tomaste Tú en este momento Él nos imaginó Que le fuera A resultar Tan valiente Esa joven Bonita Le digo Que si Él cree Que me mata Y las cosas Se quedarán Así Que yo también Te ha hecho Cosas malas Ajá Y que por mí Él estaría En grandes problemas Ajá Me dice Que si Lo estoy amenazando Wow Esto se puso Bueno Ya él se dio Cuenta De que Ya no tenía El control Yo les digo Que lo tome Como quiera Wow Que él verá Como quiera De la Esta pollita Le salió brava Llegan Algunos de mis Compañeros Y unas Personas Adultas Uno de los Adultos Le empieza A gritar Que Que cree Que está Haciendo Wow Ya tiene Que él en ese Territorio Ya tienes Hinchada A favor Esto está bueno Yo estoy Me pongo aquí En butaca De primera fila Para ver Cómo va a terminar La acción Le dice Que no se Meta conmigo Que es Un error Que aunque Mi familia No es De pelea Tendría Muchos Problemas Que hay Mucha gente Que me Quiere Ahí si Ya quedó Contra La pared El man Ya ese Man Quedó Desarmado Los otros Que están Con él Apuntan Y Dicen Que si Quieren Que nos Meta Un balazo Que nos Callemos Listo Les dice Que se Vayan Que ellos No están Haciendo Nada Ahí Las personas Que Disparen Que ellos Creen Que una Masacre Queda Impone Listo Esto está Bueno Llega Mi hermano Y empieza A gritar Que ellos Que les Pasa Que no Se metan Conmigo Que lo Que es Conmigo Es con Él Samuel Sí Ah no Super Wow Vamos Muy bien Ya tú Tienes El control Mi hermano Le dice Que por muy Desarmados Que estemos Él Él por mí Y por su Familia Hace lo Que sea Y que Puede Convertirse En lo Peor Listo Bueno Como ya Tú tienes El control Si quieres Los dejas Ir O si quieres Los enredamos Los perdonas Y los dejas Ir Sí Los perdón Perdónalos Y déjalos Ir Le mostraste Valentía Mostraste Que tomaste El control De la situación Entonces ya Déjalos Ir Y vete Para la escuela Tranquila Orgullosa Muy poquitas Han parado Un guerrillero Así Pero no le cuentes A tus amiguitos Ah pues Ya usted hará Lo que quiera hacer Si les quiere contar O no les quiere contar Pero usted En su amor propio Eso Autoestima Le quedó Por el cielo Arriba Entonces siéntete Muy orgullosa Y vamos a otro momento En el que te hayas Sentido mal Tengo 16 años Estoy en el colegio Con mis amigas Una de ellas Me presenta Un tipo Es bonito Pero se ve Como muy arrogante Repotente A lo mejor Buena oferta Esperemos a ver Que ofrece No prejuzgue No se equivoque Por las apariencias Me dice Que soy muy linda Que muy linda Que si que quiere Anuai no le dijo No le dijo nada Raro Eso lo sabemos Pero moja Que digo otra cosa Distinta Pues ya lo sabíamos Me dice que si que quiero Tomar Wow Tan romántico Va bien Va bien Va bien Estás quebrando No Te están tirando Los perros Yo le digo Que una gaseosa Está bien Pero que si me invita A mí Debe invitar A mis amigas Wow Ya empezaste A poner condiciones Pero mira Que no le eche nada A la gaseosa Pilas con eso Con un ojo Lo estás vigilando Me da La plata ¿Qué? Me dio 50 Que compre Y que el resto A mí Yo le digo Pero que la devuelta Yo no recibo Plata de extraño Y quién sabe Con qué Con 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 O sea Está volviendo A tomar el control De la situación Está repitiendo La historia Cuando tenías 18 años Me dice Que no hay Ningún compromiso Que ahí están Mis amigas Y saben Que es Que es Sin condición Esperemos a ver Dónde tiene El anzuelo Porque él está Viendo a ver Que pesca Entonces a veces Los pescadores Es esconder el anzuelo En la carnada Mis amigas Me dicen Me dicen Que lo reciba Que no Hagan Recibir Plata Yo se lo Recibo Le doy Las gracias Y suena El timbre Para entrar Estamos En clase Clase Como de física Matemática Me encanta Esta clase Una de mis amigas Empieza A decir Que en pocos meses Tendré novio Que ese hombre Es muy apuesto Y está interesado En mí Yo le digo Que eso No me interesa Que yo estoy Concentrada En terminar Mi bachillerato Eso Quiero ser Una mujer Independiente Eso Ella me dice Que porque Desaprovecho Las oportunidades Tantas personas Que se acercan A ti Y tú Solamente Dices Que no Porque estás Escogiendo Las oportunidades Que te interesan Las que no Las dejas pasar Que las tomen Otros En estos momentos Quiero seguir adelante Eso Que es otra oportunidad Que te está dando La vida Estudiar Ella me dice Que ese es mi problema Pero que si fuera ella Aceptaría No Espérate un momento Que yo quiero hablar con ella ¿Cómo se llama? Daisy Yo quiero hablar con ella A ver Que es el interés Que tiene Oye Daisy Dame tu versión ¿Cuál es el interés Que tú tienes Que Alicia Se enamore De ese man? Es un nombre Muy apuesto ¿Y usted Por qué no le tira A los perros? Porque él se fijó En ella Ah, pero si usted Le tira unos perros Bien bravos Así como un par De leones Él ya cambia Y no la mira Allá Y no que la mira A usted Ella es mi amiga Y si él se fijó En ella Estaría muy mal Sí, pero es que Tu amiga Quiere terminar De estudiar ¿O usted no Quiere terminar De estudiar? Con que tenga novio No significa Que vaya a dejar De estudiar No importa Pero tu amiga Piensa distinto Alicia piensa Diferente Alicia piensa Que un novio La puede distraer Y ella no se quiere Distraer Vea ¿Quiere usted Los perros, Daisy? No Matele el ojito Yo tengo Mi novio Ah, entonces ¿Usted tiene El que usted Quiso tener? ¿Ese novio Que tú tienes Daisy Te gusta? Que Espérate Daisy Que el sonido Se fue Y volvió ¿Qué me dijiste Tu novio Daisy ¿Te gusta? Si yo no tuviera novio O sea Si no tuviera novio Le tiraba Sí Mi novio es bonito Ah, le tiraba Los perros A este Pero es porque A ti te gustan Los dos Veo que te gusta El novio que tienes Y veo que a este También le estás Echando el ojito Pero a Alicia No Entonces no le Insistas a Alicia Pues Ese es El problema De ella Y desaprovecha Entonces, Daisy ¿Quieres que Alicia te perdone Por intensa? Sí Ah, eso sí Pues estaba muy intensa Estaba retacando Mucho Alicia Perdona A Alicia Por intensa Sí Listo Perdónala Ahora yo quiero saber En qué terminó Esa historia Que ya me fue intrigado Yo ya supe En qué terminó La del guerrillero Que tú tomaste El control de la situación Al final lo perdonaste Y le dijiste que se fuera Ahora quiero ver Cómo toma aquí El control Qué pasa Entonces vamos Hasta el final De esa acción Que estoy intrigado Salimos de clase Y él está ahí En su moto Una moto Grande Bonita Entonces románticamente Te va a decir Que él te lleva Hasta la casa En la moto Sí Ah, guau Eso me está diciendo Qué tan romántico Va muy bien Va muy bien La novela Yo le digo Que sí Pero que me voy Con mi hermana Y si caben Los dos ahí En la moto Ella es Mi hermana Y yo sí Listo Entonces se le está Dañando el programa Al man Me despido De mis amigas Y voy a buscar A mis hermanos Ellos están saliendo De clase Le digo a mi hermana Que si nos vamos Que me van a llevar En moto Samuel pregunta Que quién es Que si es de confiar Le digo Que es un amigo Que me presentaron Pero que no va a pasar Nada Él dice Que nos Nos acompaña Hasta donde él está Quiere conocerlo Yo se lo presento También le dice Que mucho cuidado Cuidado con intentar Hacernos algún daño Porque no se va a salir Con la suya ¿Y quién es el que está Diciendo eso? Samuel Sí Ah no es que Samuel está pendiente De ti Listo Usted está poniendo Bueno Yo le digo Que no hay problema Que me voy Con mi hermana Que todo va a estar bien Él nos lleva Cierto trayecto Estamos cerca De la casa Y se despide No pasa nada Pero me dice Pero me dice Que está muy Interesado En mí Guau Se está enamorando El man Le gustó tu belleza Yo le digo Que gracias Creo que tengo Que llegar rápido A casa Tengo muchas cosas Que hacer Listo Final del capítulo 1 Vamos para el capítulo 2 Pasan los días Y él me sigue Frecuentando Me lleva a la casa Pero se ve Que es muy Prepotente A él le gustan Las bonitas No le gusta Que hable Le gustan Las bonitas Que vamos a hacer No le gustan Las feas No le gustó Daisy Aunque Daisy Yo no decía Es fea Muy bonita Pero no le gustó Estoy hablando Con un amigo Él llega O sea Que le estabas poniendo Le estabas poniendo Los cuernos Antes de ser novios Me toma el brazo Y me dice Que quién es él Imagínate Ya se cree Con derechos Me está acordando Del guerrillero Que se creía Con derechos Esto está poniéndose bueno Vamos para el capítulo 3 Yo lo empujo Y le digo ¿Qué te pasa? Me dice ¿Quién es él? ¿Por qué estás hablando Con él? ¿Cuál es tu risa? Le digo Que yo hablo Con quien me dé la gana Que son mis amigos Y él no tiene Nada conmigo Me dice Que esas No se van a quedar Así Que a él Nadie Lo desprecia Wow Lo mismo Decía el guerrillero Lo que pasa Es que no sabe Con quién Se está metiendo Yo le digo Que no le tengo miedo Que él Quien se cree Que ni siquiera Me conoce Llegan mis amigas Ella le advierte Que no se meta Conmigo Que yo no soy Una mansa paloma Lo que es Es una brava pollita Sigo hablando Con mi amigo Nos despedimos Y me doy Para la casa Y él me sigue De cerca Y el camino Es largo Mis hermanos No fueron a clase Ese día Voy sola Él me alcanza Y mi Alcanza ¿Y qué? Yo le digo Que al que le pasa Que me suelte Que al que le pasa Me dice Que ahora Si le voy a abujar Como lo hacía Adelante De mis amigos Listo No se imagina Con qué se está metiendo Esto se está poniendo Bueno Que todas las mujeres Son una zorra Y sirven Para una sola cosa Ay Le dijo zorra A la mamá de él En serio O sea que Reconoció oficialmente Que él es hijo De una zorra No le voy a decir eso Esto es entre usted Y yo Ese secreto Imagínate Con ese hijo Que tiene Y acaba de reconocer Que es hijo De una zorra Y que la abuelita De él también Es zorra Pero no se lo diga Deje que lo descubre Él mismo Yo me echo a reír Claro Con la metida de patas Que acaba de Tener Y le digo Que esta zorra Tiene su dignidad Que está ardido Porque no tengo Nada con él Que me suelte Que el que se cree Me dice Que no hay nadie Que me defienda No Que él puede hacer Conmigo Lo que le dé la gana Le doy una pista Un golpe en la mariposa Y queda noqueado Sin fuerzas Entonces ¿A qué me refiero Con un golpe en la mariposa? Estamos forcejeando Me da en la cara Yo le agarro La mano Me dice Que ahora sí Quién me va a defender Que yo soy De él Y pueda hacer Conmigo Lo que se le dé la gana No sabe Con quién Se metió Yo lo agarro Del cuello Pero déjelo respirar Déjelo respirar Porque después Se metiste en un lío Le digo Que me suelte Lo apretó Fuerza Y él Se queda Sin fuerza Ojo Ojo Con eso No lo apreté demasiado Que puedas respirar Y si la Me dice Que lo suelte Ahora sí Ya Está en tus manos El control Yo le doy En la cara No sabía Lo que era una pollita Cuando le sacaban Como dijéramos Esa fuerza interior Te digo Te digo Que si no Le enseñaron A respetar A una mujer Me dice Que lo único Que merece Respeto Es el hombre Vuelve Vuelve Y atenta Contra su mamá Pobrecito Está metiendo Las patas Me hace acordar Cuando tú Tenías 14 años Yo le digo Que conoció A la primera Que tiene Que respetar Te doy Un rodillazo En el estómago Wow Un rodillazo Ahí Usted no sabe Lo que duele Él está De rodillas Le digo Que se aleje Y no se vuelva A meter Conmigo Perdónalo Y déjalo Que se vaya No, perdón Eso Perdónalo Y déjalo Que se vaya No le destruyan Más su ego Y ahora En ese espacio Que quedó libre Coloca algo bonito Feliz Positivo ¿Qué colocaste? Mucha felicidad Mucha paz Ah, mucha paz Que sea la mujer Más llena de paz Paz, ciencia La ciencia de la paz Coloca bastante Paz, ciencia Y ahora Con esa paz Que te llena Que te envuelve Ve profunda Como es un teléfono celular Están llamando Y al llamar Se interrumpe La comunicación Esperemos a que Se suspenda La llamada Entrante Para poder Seguir hablando Con la paciente Listo Ahora sí Ya se fue Entonces vamos A otro momento Sí En el que te hayas Sentido mal Vamos a otro momento Tengo 14 años Estoy Estoy En la Tengo un teléfono Gracias. Acomoda mejor el celular. Listo. Tengo 14 años. Estoy en la casa. Van a ser las 11 de la noche. Alguien llega a tocar la puerta. Mi papá abre la puerta y pregunta qué pasa. Le dicen que me necesitan, que es urgente, que Andrés está mal, que me quiere el teléfono, lo tienen hospitalizado. Yo me avisto lo más rápido posible y empiezo a correr. Llego al teléfono. Mamá me habla. Me dice que Andrés está muy mal. Que los médicos no le dan vida, no le dan tiempo de vida. Yo le pregunto que qué pasó. Si el día anterior él estaba muy bien. Habíamos hablado y él se veía lo más sano. Me dice que lo sacaron esa noche. Empezó con un dolor muy fuerte. Y estaba vomitando sangre. Yo me acuerdo que él se había golpeado ese día y que nos había dicho que no dijéramos nada. No, yo quiero hablar con él. Porque Andrés no murió. Lo que murió fue el tengo. Aurelio, ¿cómo que el tengo? Sí, los seres humanos. Somos y tengo. Soy espíritu, tengo cuerpo. Soy espíritu, tengo casa. Soy espíritu, tengo amigos. Soy espíritu, tengo miedos. Lo que muere es el tengo. Vamos a hablar con Andrés espíritu. Porque el espíritu no murió. La comunicación con él será telepáticamente, intuitivamente, espiritualmente, a través de tu mente. Quiero hablar con él. Uno, dos, tres, cambia. Andrés, te vas a hacer una pregunta y me la contesta. Estás con sinceridad. ¿Tú te tiraste de ese puente? No, estábamos bañando en el río y nos tirábamos de ahí. ¿Y te diste un golpe con alguna piedra al caer? Sí. Abajo habían unos palos. Yo no sabía. Ah, te golpeaste con un palo de esos. ¿Y por qué no le quisiste decir a tu familia que te habías golpeado con un palo? ¿Estabas allá bañándote sin permiso? No, mis padres sabían que estábamos bañando. Pero mi padre estaba muy enfermo. Y le decía que me había golpeado si iba a preocupar. Ah, de María. Pues ahí se juntaron dos circunstancias a Andrés. Lo que tú dices es que no le querías dar la noticia a tu papá, pero al mismo tiempo fue un golpe en la cabeza. Y usted sabe cómo es un golpe en la cabeza, Andrés. Por lo menos le debiste haber contado a Alicia. ¿O sí le dijiste? Sí. Pero no le dijiste que... Ella estaba conmigo. Pero en ese momento, después del golpe, tú te sentiste mareado, sentiste dolor de cabeza. ¿Dónde más sentiste dolor? Me dolió. Me dolía mucho la espalda. Estaba sin aliento. O sea, se afectó la columna. Y entonces, ¿le dijiste a tus amigos que te ibas para la casa o qué hiciste? Alicia me dijo que nos fuéramos para la casa. Listo. Que teníamos que hablar con mi papá. Eso, a ver si el papá de Alicia hacía alguna cosa contigo. ¿Y entonces? Yo les dije que no contáramos nada. Que era un pequeño golpe. Que no preocupáramos a los demás. Ya se pasará. Pues subestimaste el golpe, Andrés. Porque tu cuerpo murió. Pero lo que murió, como ya te lo dije, fue el tengo. Tengo cuerpo. Bueno. Pero ahora, la que queda aquí, y hay que despreocupar, es Alicia. Porque Alicia está sufriendo por eso. ¿Ya tú estás en la luz? Sí. Pues para tranquilidad de Alicia, dile que tranquila, que ya tú estás en la luz. Y te hago otra pregunta. ¿Ese era el día que tú te tenías que ir? Sí. Nadie se va a la víspera. El día que es, ese día es. ¿Ese era el día que tú te tenías que ir? Explícale también eso, Alicia. Porque ella tenía culpa. Ella pensaba que hubiera podido salvar más tiempo el tengo. Explícale que no. Que ese día era. Andrés, y aprovechando que estamos hablando, te pregunto dos cosas. ¿Tu amiga Alicia es fea, horrible o es linda? Listo, ya me contestó. Ya me contestó. Ya entendí. Es bonita. ¿Y es inteligente o es tonta? Muy inteligente. Entonces dígaselo. Pues ayúdeme con esa... Ella lo sabe. ¿Ella ya lo sabe? Pero muy mentirosa porque a mí me dijo que era fea. O sea que ahí volví a pillar. Ella sabe. ¿Ah? Que no solo, ella sabe que no solo es hermosa, sino que yo la amaba, la amo. Ah, ¿y por qué no se lo dijo antes? Esperó hasta este momento para decírselo. Ella lo sabía. Era mi novia. Pero ¿por qué tú se lo dijiste o porque ella la adivinó? Porque yo se lo di. Ah, bueno. Entonces yo me quedo en silencio. Yo se lo pedí. Bueno. Entonces yo me quedo en silencio porque esto es una cosa entre ustedes dos. Dígale que está en la luz, dígale que la está esperando para cuando ella le toca irse. Porque si ella se suicida, no se encuentran. Si ella se suicida, va a la oscuridad. Entonces yo tomo café mientras ustedes dos platican, mientras ustedes dos dialogan. Ya le dije. Para que quede en la grabación, ¿qué le dijiste? Que la amo. Que es la mujer más maravillosa que conocí. Eso. Necesitamos subirle la autoestima a esa mujer. Necesitamos ponérsela bien alta porque la tenía muy bajita. Y gracias por hacerme feliz. Por ser mi mejor amiga. Por ser mi novia. Por darme buenos consejos. Y por estar ahí cuando más la necesité. Pues ahora te necesitamos a ti aprovechando que estás en la luz. Yo voy a leer lo que escribí con tu amor. Y tú, desde la luz, me ayudas a sanar a tu amor. A que cambie. A que a partir de hoy sea la Alicia más feliz de todas. El país de las maravillas. Como os he dicho. La Alicia, el país de las maravillas. No tiene nada que ver con la Alicia que tenemos aquí. La más feliz de todas. Y como usted sabe que fue lo que ella escribió. Porque me imagino que tú estabas con ella cuando yo estaba escribiendo eso. ¿Para qué lo lea? Si usted sabe que es lo que ella quiere. Entonces le ayudas con eso. ¿Mientras yo tomo café? Sí. ¿Sí? Hágale pues. Déjela como nueva. Como para estrenar. Para que ella disfrute esos 61 años. ¿Qué? 71. 80. 71 años que le faltan. Que los disfrute. Entonces yo espero aquí. A que usted me diga. Aurelio. Ahí ya se le dejé como nueva. Como para estrenar. Esta tiene muchas tristezas. Pues sáqueselas todas. O le va a dejar alguna de recuerdo. Uno con una escoba. Bárrale toda esa basura emocional. Porque eso es basura emocional. Y usted y yo lo sabemos que es cierto. O le quiere dejar una basurita por ahí en el corazón. Está muy oscura. Ah. ¿Y para qué son las escobas? No es para barrer la mugre. No. Bárrale bien toda esa porquería emocional. Retírele todas las tristezas. Los odios. Las rabias. Eso es lo que más oscurece. Escobas el perdón. Es de lo mejor para barrer esa basura. Oiga. ¿Qué fábrica de escobas tan buenas? Escobas el perdón. Entonces. ¿Le va a arretar toda esa porquería? Sí. Bárrale pues. Que quede bien limpia. Que quede bien limpia. Reluciente. Pero yo ya sé quién te ayuda a barrer. Para que termine más rápido. Samuel. Te necesito. Trae una escoba. Que vamos a dejar hoy a tu hermana como nueva. Entre tú y Andrés. ¿Aceptas? Sí. Hágale pues hermano. A barrer se dijo entre los dos. Alicia y usted se va a caer sin hacer nada. Viendo a Andrés y a Samuel barrer. No. Usted agarra otra escoba. Entre los tres saca más rápido. Escobas el perdón. Qué maravilla. Está saliendo mucha mugre. Sí. Es que hacía mucha. Tiene mucha basura. Cuando habían barrido ese corazón. Cuando habían barrido esa mente. Basura acumulada de años. Imagínese. Estoy viendo aquí unos odios. Que ya están hasta vencidos. Dice. Este odio consume hace antes de un mes. Y resulta que tiene más de dos años. Eso ya está vencido. Eso ya debe tener hongos. Debe tener hasta coronavirus. Barran toda esa basura. Y desinfectan. Ya está limpia. Ah, súper. Es que lo que le hacía falta era eso. Tres escobas barriendo. Alicia, ¿cómo te sientes? Siento mucha paz. ¿Te sientes súper? Sí. Bueno. Bueno. Hermanos. ¿Quién de ustedes dos se encarga de despertar a Alicia? ¿Te encargas tú Andrés o te cargas tú Samuel? Porque ya Alicia está preparada para regresar. Y comenzar desde ya a disfrutar. Esos 71 años que le faltan. ¿Quién de ustedes dos la despierta bien feliz? Bien contenta. Dios, Samuel. Listo. Hágale pues. Yo espero aquí mientras usted nos trae a la nueva Alicia. Súper feliz. Pero quiero decirle algo antes que despierte. Dígale todo lo que quiera. No tenemos afán. Y si usted quiere lo dice a nivel personal. O si quiere que ella quede con la grabación. Se lo dice en voz alta. ¿Qué es la mujer más capaz que conozca? Que ella es fuerte. Hermosa. Inteligente. Y valiente. Porque eso sí me costa. Que yo. ¿Usted por qué no la conoció cuando estaba joven? ¿Cómo de 14 años hizo lo que hizo? Entonces te siente orgullosa de haberla conocido. Sí. ¿La quieres abrazar? ¿Te ayudo? Sí. Anda, abraza a ese amor. Dale un abrazo de oso bien poderoso. De esos abrazos rempecostillas que sacan el aire. Yo miro para otro lado mientras usted la abraza. Ya. Entonces, ahora sí, ya la puedes despertar, súper feliz, súper contenta, para disfrutar esos 71 años que hoy comienza. Buenas tardes. Hola. Hola, señorita, ¿cómo se siente? Sí, me siento tranquila. ¿Liviana? Sí, como va el cítica. ¿Cuántos minutos crees que llevas acostada en esa cama? Unos 20. Más o menos 20 minutos, sí. Muy buena usted para calcular el tiempo. ¿Quién le enseñó a calcular? Bueno, y después de esos 20 minutos, ¿cómo te sientes? Amaba mucho la matemática. Me siento tranquila, liviana. Siento que hubiera botado como ese peso que tenía encima. Bueno, a todo. Listo. Entonces, para enseñanza de otras, para enseñanza de otras personas, aprovechando que te sientes tan bien, tan contenta, tan liviana, ¿permites compartir la experiencia? Sí. Bueno, entonces ya te voy a explicar cómo descargar el video. Entonces, cierra los ojos. Vamos a continuar el proceso, porque nos faltó uno de los puntos importantes, referido a, desde hace cuatro años, desde que tenía 15, sufro desmayos, incluso en la calle o en el metro. Entonces, respira lento y profundo, porque quiero contactar otra vez a Samuel. Lento y profundo. Ahora, permítele a Samuel que se conecte. Quiero hablar con él. Samuel, te saludo otra vez, porque te necesito. Nos falta un punto con tu hermana. Tu hermana me decía que desde hace cuatro años sufría desmayos. ¿Eso tiene que ver con lo que le pasó a Andrés? No. Entonces, hazle una revisión a tu hermana, una introspección. Y también tu hermana me decía que tenía dolores de cabeza. Hazle un examen completo. Tú eres espíritu y lo puedes hacer. Y solucionemos de una vez los dolores de cabeza y los desmayos. Encuentra qué los estaba causando. Los desmayos los causaba el odio que ya tenía. Los desmayos los causaba el odio que tenía. Listo, ya eso me deja tranquilo. Y el dolor de cabeza, ¿qué? ¿Usted? Hazle una introspección completa. Observa, examínala. Observa qué encuentras ahí en la cabeza de tu hermana. Porque el dolor de cabeza no es enfermedad. Es una alarma. Es un indicativo de que algo no está bien. Busca por todos los rincones. ¿Me repites, Samuel? ¿Qué era? Hay una presencia y me estoy... Una presencia. Ah, no, entonces listo. Yo me encargo de eso. A mí me gusta hablar con esas presencias. Permanece ahí, pues necesito tu ayuda. Alicia, permítela esta presencia, a este hermanito espiritual que está ahí, que se exprese, que se manifieste. Quiero hablar con él. Hermano, ¿llevas poco o mucho tiempo con Alicia? Mucho. Durante el tiempo que has estado con esta belleza inteligente, ¿qué le has causado? Dolores de caos, dolor en el cuello, debilidad. ¿Y encalambramiento también? Sí. Listo. ¿Y tú quieres que esta belleza te perdone hoy para que sigas tu camino hacia la luz que te corresponde? Sí. Alicia, le perdona a este hermano espiritual eso que él dijo, dolor de cabeza, debilidad, dolor en el cuello, encalambramiento. Sí. Entonces, perdónalo. Hermano, ya puedes trascender, ya puedes continuar tu camino hacia la luz. Vete en paz. Y tu Alicia, envuélvelo en la nube de luz. Y ayúdalo a dar ese salto, ese paso, a la luz. Y ayúdalo a dar ese salto, y ayúdalo a dar ese salto. 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 Me dice que se va a mandar a otro ¿Qué dijo? Que si él se va a mandar a otro ¿Qué iban a mandar a otro? Dile que te explique mejor eso ¿A qué se refiere con eso? Que hay una mujer que no me quiere ver feliz ¡Ah! Listo ya, brujería O sea que ya estamos descubriendo Por qué las pesadillas Y por qué él no poder dormir Entonces primero pregúntale a él Que si perdona a esa mujer Porque ya estamos hablando de brujería Y que se perdone él por haber sido tan bobo De haberse dejado poner De haberse dejado enviar Dijo que sí Listo, que él perdona a esa mujer Y como ya tú estás llena de amor Ya ninguna brujería tiene poder Samuel, pues ahí tiene ya trabajo Envuelve a tu hermanita en una coraza de amor Una coraza de luz Que sólo el amor, que sólo la alegría Sólo la felicidad puedan pasar Ninguna brujería Por potente que sea Pueda romper o pasar esa barrera Esa coraza Entonces ahora sí Despídate de este hermanito Para que trascienda Siga su camino a la luz Y aprovechando que estás en un acto de amor ¿Perdonas a quien haya sido? ¿No importa a quien haya sido? ¿A esa aprendiz de bruja? Sí Perdónala Si ella tiene magia negra Tú tienes magia blanca Entonces perdónala Y ahora sí Samuel Cubre a tu hermana Con esa coraza protectora Y donde estaba el dolor De cabeza Donde estaba el desaliento Donde estaba el encalambramiento Ahora coloca cosas lindas Una sensación maravillosa De bienestar como nunca antes Por todo el cuerpo Donde estaba el dolor Donde estaba el dolor Donde estaba el dolor ¿Listo? Sí Bueno Samuel Ahí ya dejo a tu hermanita En tus brazos Espirituales Para que la despiertes Incluso más feliz Que hace un momento Más feliz que una lombriz Más feliz que una lombriz Más feliz que una lombriz ¿Cómo te sientes? Bien Siente tus brazos Siente tus brazos Tu cuerpo Tu cabeza Muevelo Siento todo bien Qué bueno El cuello Estar bien No me siento tan fácil O sea Nueva O sea Te sientes más feliz Que una lombriz Sí Entonces ahora sí Me despido Porque nos había quedado Faltando esto Adiós Chao 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 Chao